Shalom, bienvenidos, bienvenidos a todos aquí con ustedes a hablar Raza Lonsot Seferri reportando para la sociedad León de la Trío de Juda de su Majestad Imperial Jalí Selassie I y su Cristo Jesús, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos, continuemos con esta presentación iniciemos haciendo declaración acerca de la fecha y el tiempo, son las 4 con 1 minuto pm hoy es domingo julio 16, 2017 ahora, gustaríamos entrarle a este estudio, el cual es en relación al tiempo y como siempre, siempre se nos presta la habilidad de conectarlo, relacionarlo con Etiopía entonces, inevitablemente utilizaremos el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles en particular, la historia de Felipe y en parte con el eunuco etíope y los sucedidos que... y lo escrito y lo sucedido lo cual nos indica bastante lo cual ocupamos comunicar habiendo dicho eso, creo lo mejor sería aquí tengo unos apuntes, no gustaría desperdiciarlos así es que, gustaría iniciar con lo que tengo escrito aquí de esta marca hacia abajo vamos a cubrir estos detalles y entonces, entraremos a conectarlo con el eunuco etíope Felipe y relacionarlo con, pues el... o sea, no el tema, no el concepto, no el tema, pero el punto por cual esta presentación es, pues, hecha de hecho, eso es un buen punto es un buen punto esperemos que a través o a lo largo de nuestros estudios hemos podido mantener propósito y punto el cual comunicar a través de nuestras presentaciones esperemos, no nomás, traer al frente información que no lleva nada ahora empecemos con el libro del profeta Daniel capítulo 12 versículo 4 y dice tú empero Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin pasarán muchos y multiplicarse no, pasarán muchos y multiplicarase la ciencia ahora esto nos recuerda de los primeros capítulos del libro de Génesis ¿qué fue el problema? ¿qué fue lo que no obedecimos? no obedecimos comer de algo en particular dice vamos a ver si ni siquiera nos acordamos donde está escrito eso dice libro de Génesis capítulo 2 versículo 16 y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto comerás versículo 17 dice más del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él porque el día que de él comerás o comieres morirás ciencia el árbol de ciencia del bien y del mal y multiplicar aplicarase la ciencia vamos a leer otro versículo de hecho vamos a regresarnos al versículo número 3 libro del profeta Daniel capítulo 12 bueno no el mejor el tiempo se levantará empecemos mejor con el versículo 2 y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan a justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad tú empero Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin pasarán muchos y multiplicarás la ciencia y yo Daniel mire y aquí otros dos que estaban el uno de esta parte a la orilla del río y el otro de la otra parte a la orilla del río con esto pausemos vamos a ver vamos a ver con ganas de saber donde dice tiempos tiempos y medio tiempo pero tiempo tiempo y el medio tiempo es decir la mitad del tiempo o la división del tiempo creo que podemos pues hacer semejanza aquí porque tenemos un lado del libro el otro lado y debemos pasar por el medio dividiendo la palabra en verdad correctamente me viene a mente que es posible que uno a la izquierda uno a la derecha y dividimos partimos el océano por el centro rectitud en otras palabras la habilidad de discernir de entender que es bueno y que es malo a ver a ver que esto es improvisado nomás se nos ocurrió ahorita pero veíamos una conexión con esto vamos a ver en la orilla del río y otro de la otra parte a la orilla del río entonces un río uno a una orilla uno al otro bien con eso pausemos lo que queríamos decir creo que era tiempo y tiempo pero el dividir el tiempo o sea entender en donde nos centramos donde nos encontramos en el espíritu de profecía de acuerdo al tiempo en el cual vivimos recuerden Pedro y la epístola donde habla acerca de los profetas como no entendían en que en que tiempo se encontraban en el espíritu de la profecía a ver continuemos con los apuntes dice aquí pero bueno otro comentario que no porque hay no porque se ha multiplicado la ciencia significa que que hay entendimiento no siempre mucho o más es necesariamente mejor a veces mucho demasiado es un problema en este caso hay tanta información que se convierte en un problema porque hay más hay más caminos para para desviarse uno por mi parte glorias en la biblia es tan importante entender eso sabemos que hay otros recursos otros libros otros otras escrituras empecemos con la biblia o al menos aceptemos la palabra de la biblia la ultimada verdad y todo lo que aprendamos fuera de la biblia lo discernimos discernimos de acuerdo a la base que la palabra de verdad es la biblia y así nosotros juzgamos y y pues dividimos correctamente los recursos exteriores externos basándonos a la verdad que aceptamos en la biblia y no cometemos el error de aceptar una escritura fuera de la biblia como la base de verdad y entonces empezamos a corromper o hacer corrupta la palabra de Jehová Dios nuestro ahora continuemos veamos aquí eclesiástico o eclesiastes a ver me da curiosidad ver como se pronuncia hace mucho que no vemos esa parte de la biblia en español eclesiastes eclesiastes capítulo si no estoy equivocado el primero primer capítulo empezando con el versículo 9 al 11 tengo aquí apuntado y dice ¿qué es lo que fue? pregunta lo mismo que será ¿qué es lo que ha sido hecho? pregunta lo mismo que se hará y nada hay nuevo debajo del sol ¿hay algo de que se pueda decir? he aquí esto es nuevo pregunta ya fue en los siglos que nos han precedido no hay memoria de lo que precedió ni tampoco ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén bueno hemos leído eso y continuemos adelantarnos al tercer capítulo versículo 15 mismo libro Eclesiastes aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya el tiempo es ya voy a decir yo y Dios restaura lo que pasó aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya y Dios restaura lo que pasó bueno tengan paciencia estamos intentando establecer una fundación para este este tema ahora tenemos aquí nuestros apuntes dice antes que la fundación que el cordero o el borrego fue sacrificado antes que fuese la fundación del mundo entonces el sacrificio de Cristo Jesús se llevó a cabo antes que el mundo se estableciera entonces significa que sucedió fuera del tiempo en un mundo donde no hay tiempo el olam dios del universo o de la eternidad el dios eterno el dios del tiempo en tiempo fuera de tiempo sobre el tiempo bajo el tiempo sin tiempo con tiempo dios eterno no limitado a tiempo sin límite de tiempo eterno lo que ha sucedido es que la verdad se ha perdido en tiempo y la gente está programada a pensar que el tiempo solamente sucede hacia el futuro que nunca hemos de realizar obtener o vivir porque nunca existe el presente en el mañana el momento que digamos que estamos en el presente ya es el mañana eso se escucha confuso hay que decirlo de otra forma el momento que decimos que estamos en el presente se ha convertido el pasado y nos brincamos automáticamente al futuro y entonces se repite que es el presente estos conceptos se pueden elaborar sobre ellos y vivir activamente de una forma más completa y más eficiente y productiva o nos podemos limitar al tiempo la confusión ha sucedido en que todo lo que habló Jehová Dios ya es cumplido ya es finalizado y perfeccionado manifestado lo que pasa es que nos perdemos en tiempo y se ha olvidado su obra al pasar el tiempo en el transcurso del tiempo y no podemos aceptar un Dios eterno aceptamos un Dios limitado al mañana eliminando la posibilidad de que fue ayer fue eterno lo que sucede es el resultado de este error causa muerte debe de pues a promotar o promover vida y el adversario que se opone a la voluntad de Jehová Dios llegó a Dios cumpliendo su palabra su promesa guardándola perfectamente y nosotros testificamos a ella toda la Biblia es cumplida a la perfección de principio a final final al principio todo es cierto verdad y manifestado en en todos todos mundos todas dimensiones en tiempo fuera de tiempo este es nuestro testigo fiel el hijo fue entregado se entregó solo se sacrificó por nuestro bienestar por nuestra salvación y el padre ha resucitado dentro de nosotros o nosotros dentro de él al hijo en espíritu y en verdad toda cosa que había confusión sobre ella en los cielos ha sido restaurada a claridad y se ha se ha reconciliado la relación de la primera fuerza de la trinidad o el hombre empoderado por la trinidad aceptando la conexión directa con su creador veamos aquí el adversario aprovecha la situación y inicia su intento de imitar hacer imitaciones porque tiene un corto periodo de tiempo y el tiempo es ya y el momento que entiendas que ya fue lo que ya es y siempre será entonces el tiempo se acaba para la imitación y recibes la manifestación de la palabra en carne así como la ha hecho ser quien ha sido y siempre será a la imagen y semejanza de Dios creador como a él le dio la gana hacer que se apareciera en verdad su palabra y entonces lo que sucede el adversario empieza a crear alternativas finales alternativos de la verdad no aceptamos que Jalice el primero coronado en 1930 es la primera fuerza de la trinidad quien resucita Jesús Cristo en espíritu y en verdad no queremos aceptar eso porque ya pasó entonces empezamos a crear instintamente y por necesidad alternativas a la verdad porque no queremos aceptar lo que ha sido es y siempre será esto causa confusión y vemos el mundo entero esperando la venida de algo que ya sucedió pero como lo limitan al tiempo linear o paralelo o sea en línea o sea un tiempo que nomás va en una línea hacia adelante pues cancelan al Dios eterno y se limitan a la confusión como ya se finalizó todo pero ellos no reciben el cumplimiento de su palabra entonces tienen que crear alternativas de finales por sí mismos a su imagen en su semejanza porque no les conviene o no aceptan la imagen y semejanza de la palabra manifestada en carne de acuerdo a la voluntad de el que ha creado todas cosas vemos aquí tiempo no más existirá cuando escuchen estas palabras no más habrá día ni noche porque habrá claridad sea día o sea noche en este mundo no va a dejar de haber día y noche pero nos separamos o apartamos de este mundo y entendemos que existimos en la luz que no se ve día eterno vamos a ver que más tenemos aquí nuestros apuntes tenemos escrito aquí que el calendario maya es interesante porque si tiene mucha verdad en que en que pues en que había un elemento profético del calendario el calendario simplemente como funciona de acuerdo al poco conocimiento que yo tengo de él nos elimina la posibilidad del entenderlo pensando en tiempo lineal a ver en otras palabras la forma que podemos explicar esto y esto es suponiendo que nuestro entendimiento del calendario maya es pues es correcto podemos pensar que el tiempo corre de una fecha cero digamos o uno hacia adelante y eso es el tiempo lo único que puede suceder ir adelante el calendario maya si no estoy equivocado para empezar es un círculo ya tenemos una dificultad aquí tenemos en el en el círculo la obvia el obvio hecho de que donde empieza finaliza entonces lo que lo que da vuelta regresa ya tenemos pues un cambio en pensamiento y entendemos que la fuerza la trinidad existe en todo y hay diversos ciclos que bueno esto establece que el tiempo es en ciclos y aparte nos demuestra que que ocupamos estar en la fuerza la trinidad para entender lo que es más allá de lo que podemos entender para entender lo que es en verdad y no ser confundidos con lo que no es eterno hay diferentes círculos o ciclos que se están llevando a cabo cuando uno vive en la fuerza de la trinidad empoderados por una dimensión que es superior a la del plano lineal de la serpiente se podría decir y aquí podemos dibujar a una serpiente si es nuestra voluntad entonces si estoy correcto el círculo del día el círculo de el mes no el círculo del día me imagino que será este pequeño fuera del círculo que está girando durante el círculo del mes que está girando durante el círculo del año y entonces se repite y esto incluso se expande a temporadas más alargadas por ejemplo el día de acuerdo al sol el mes de acuerdo al sol y el año de acuerdo al sol el día de acuerdo a la persona de acuerdo a la persona y su relación a la luna y su relación al sol es decir el día el mes y el año y entonces tenemos para nosotros mismos como individuos para el planeta para el sol y pues empiezan a grabar periodos de tiempos basados a ciclos que siguen el patrón pero a más grande escala entonces pues veamos aquí el calendario maya no importa que o sea mucha gente dice que se va a acabar el mundo el fin del mundo todo eso pues realmente es irrelevante para aquellos quienes escuchan las palabras que nosotros hablamos el mundo si llega a su fin y la realidad empieza a dar luz cuando yo hablo de lo que es verdad de acuerdo al cielo y doy referencia a la verdad de acuerdo a la tierra yo yo mismo hablo con fuerza con potencia esa palabra que cambia el cielo y la tierra para aquellos quienes lo escuchan cuando testifico a el quien nos ha llamado a servir a quien nos ha comandado o nos ha dicho que sigamos a través de lo que utilizamos para seguirlo es decir el padre nos llama a servir al hijo a través de la palabra y todo confirmado en la palabra cuando nosotros testificamos a esto entonces el tiempo ya no es no más porque presentamos un dios eterno que el tiempo cuando el día de Jehová es cuando uno entienda y puede ser cualquier día sin límite de tiempo porque él es eterno la tecnología lo demuestra lo comprueba veamos aquí algo que gustaría decir acerca del calendario maya es que si fue profético y si hizo un cambio porque el hecho de que la gente empezó a hablar de que existía la posibilidad de que algo sucediera que va a suceder puede suceder nada va a suceder no me importa que suceda pero cambio el pensamiento del mundo entero ahora la gente está abierta a la posibilidad continúa sin cambio entonces si tuvo mucho efecto tuvo mucha influencia en el mundo pero todo continúa en este mundo de acuerdo a la orden que se le ha dado por el creador y pues es el final de una época y es el empiezo de otra algo que podemos decir es que basándonos al libro de genesis de acuerdo a nuestros estudios personales capítulo 6 si no estoy equivocado está muy 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 claro que la escritura nos da referencia al 2012 en alguna forma otra claro manipulando la palabra pero autoridad se nos ha entregado para hacerlo ejemplo tiempo tiempo y medio tiempo entonces tiempo tiempo y el medio del tiempo es el empiezo la división del tiempo dividir correctamente el camino jesús cristo empieza un nuevo tiempo no tenemos que defender esa declaración porque el mundo secular así como el mundo espiritual reconoce que cuando jesús nació todo empezó de nuevo todo estaba de del mil al novecientos al ochocientos al cien al uno y de cristo en adelante desde el uno al diez al veinte al cien al mil y continúa esto en sí muestra que el mundo entero está en acuerdo que jesús cristo es el empiezo del tiempo así es que el capítulo seis del libro de génesis nos indica que 120 años el espíritu que no siempre pelearía o estuviera en conflicto con la carne porque él también es carne pero todo tiene su lado opuesto entonces cuando dice que no va a batallar con la carne es decir que va es decir no va a batallar con los quienes se oponen en la carne pero será sencillo para aquellos quienes lo aceptan en el espíritu cuando dice que él también es carne eso es testigo a lo que nosotros decimos entonces no voy a pelear significa que va a o sea no siempre pelearé contra el que se opone porque lo derrotaré pero por resultado defenderé a quien está conmigo porque si hay pleito contra mí hay pleito contra aquellos quienes son de mí o son míos entonces volteamos la palabra de hecho vamos a buscarla para explicar esto con más claridad de hecho una vez tuve no un argumento pero un compañero en la fe de la sociedad león de juda me quiso decir que el hebreo dice claramente que no lucharé y le dije sí pero la manifestación de la palabra en la carne no puedo ir en contra de eso no entendió me ignoró pero todo tiene su lado opuesto entonces dice que no para aquellos quienes son en contra y es un sí para nosotros quienes estamos con él es muy sencillo puede parecer confuso pero no lo es aquí capítulo 6 libro de génesis a ver a ver a ver dice quizás no sea el capítulo 6 dice hijos del hombre dijo aquí dice y dijo Jehová él quien es el que es sobre el tiempo en tiempo y sin tiempo se revela a su voluntad siempre presente nunca faltando no contenderá mi espíritu con el hombre conmigo no contiende el espíritu así es de que me defiende el espíritu con el hombre que contiende contenderá o sea como yo estoy en el espíritu gracias a él no nada por nosotros mismos afortunados somos bendito sea quien es quien causa bendición no no clamamos tomar parte en esto o sea algunas cosas son voluntarias algunas no algunos tienen opción nosotros no esa la fuerza la fuerza se trata con fuerza de hecho leímos su majestad que dijo en una entrevista ayer mismo leímos eso la fuerza la fuerza se trata con fuerza y a la fuerza hemos recibido la fuerza la trinidad la primera la antigua la que es reconciliar en unidad con el creador a su creación entonces dice no contenderá mi espíritu con el hombre entonces si yo no contiendo con su espíritu me defiende porque el hombre está en contra de mí porque contra el espíritu es más yo no en contra de él para siempre y esto no será siempre yo también he estado en contra de su espíritu pero llegará el día que ya no habría de haber contención con su espíritu continúa diciendo porque ciertamente él es carne yo soy carne y Jehová es carne se ha manifestado en la carne él entiende no contenderá siempre defenderá mi espíritu al hombre para siempre porque ciertamente como él es carne yo soy porque uno somos es lo que intentaba decir más serán sus días ciento y veinte años interesante más serán sus días ciento y veinte años sus días empezando con el día de la liberación jesús cristo lo proclama y empezando de esa fecha del nacer del hijo entonces puede empezar a desarrollarse el padre el hombre a llegar a ser un padre ciento y veinte digo días serán sus días ciento y veinte años el día es el día establecido olvidé la significancia de día en el hebreo pero pero se relaciona al nacimiento el día que ve la luz gracias ya ciento y veinte años o ciento veintes en años la matemática no tiene que ser limitada al tiempo o el pensamiento inmundo secular más puede ser manipulada por los autores que tienen autoridad de inscribirse en el libro de la vida de acuerdo a su voluntad a su imagen y semejanza entonces que es lo que decimos que ciento veintes de acuerdo a años son dos mil años porque porque cien veintes veinte por cien o cien por veinte son dos mil el día que van a nacer él será en el siglo dos mil porque porque son siglos ciclos grupos de números que representan pues patrones cambios en el siglo dos mil él nacerá después de la división del tiempo correctamente dividiendo el tiempo dos mil años después de después de Cristo Jesús nace el H.T. Ferri y ciento veinte años después de esa fecha es el dos mil doce entonces no decimos que ah wow tengan fe en Rastafari porque dijimos esto no solamente es información que es de acuerdo a su voluntad el cambio se demuestra porque esto que nosotros enseñamos de acuerdo en relación a Rastafari no no se sabía los ancianos los elders la generación que que desvaneció en el desierto y no es decir que que van a ir al infierno que no sirven para nada y que nosotros somos mejor no o sea es para cumplir la escritura la primera generación con la excepción de Calep y Josué pues murieron todos en el desierto pero fue necesario porque así nosotros tuvimos la oportunidad de seguir adelante o sea es un sacrificio que se respeta y se es digno de ser alabado y honrado no no menos sino que porque somos capaces de levantar la bandera llevarla en alto y progresar adelantar el paso de vida el mejoramiento para nuestro pueblo entonces honramos a los quienes no pudieron entender porque no fue su tiempo el tiempo es ya Rastafari así es que por favor no lo tomen a mal los elders sin los elders no estamos aquí o sea quien recibió en el espíritu lo que pudieron recibir los antiguos nosotros solamente levantamos donde cayó la cruz para continuar adelante en el sacrificio en esta vida ellos son de honrar así como nosotros seremos honrados honren a los padres y a sus madres no por favor no crean que hacemos menos a los antiguos porque no fue su tiempo el recibir los secretos y la completa el completo intelecto de lo que es espiritual en nuestra fe lo que es nuestra fe en el espíritu de verdad así es de que gracias a los elders por todo pero a continuar si no seguimos adelante les faltamos el respeto porque para que funcionó para que sirvió su sacrificio si no continuamos con una mejor vida poco no es la intención de los padres darle una mejor vida a los hijos que la que ellos vivieron por experiencia para que sus hijos puedan a una mejor mejor vida entonces porque va a ser diferente con los rastros de antes que hicieron lo posible para que estuviéramos en esta posición hoy y ahora nosotros si es que los honramos dejemos de hablar y aceptemos la gloria de su majestad que está escrito en la biblia entonces habríamos de darle honor honra y gloria a los elders no rechazando el simple hecho de que el rojo el verde va arriba de acuerdo a la bandera constitucionalmente de acuerdo en el imperio etíope o sea no 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 reemplazando a jesús cristo por un emmanuel aunque emmanuel haya hecho grandísimas cosas y todo pero no es quien fue crucificado y resucitó el tercer día reemplazando al hijo del dios viviente no es lo que nos va lo que va a traer honor a los elders y al movimiento o sea que rechazando estudiar la biblia porque gente blanca europea la han hecho corrupta y la han utilizado para hacer mal eso no va a dar honor o gloria a los que nosotros decimos honrar o sea peor los los humillamos o sea los avergonzamos cuando se den cuenta ellos en el cielo todas cosas y nosotros aquí peleando por cosas inútiles que pues ya que entendemos la verdad es cuestión de obedecer y seguir adelante pero bueno continuemos una de las cosas que recordamos haber mencionado en una presentación hace tiempo que vimos que Einstein Alberto Einstein dice que la cuarta dimensión es el tiempo dice un ejemplo va a haber una cita donde nos citamos en avenida quinta vamos a ver uno avenida quinta uno en el boulevard san mateo dos en el en el décimo piso tres altura o sea la coordinación pues o sea x y y y altura en el décimo piso en el boulevard san mateo en la avenida que en la quinta avenida ahora para sellar esto en la fuerza de la trinidad superamos el tiempo pero el tiempo sería pues lo que lo que sella la firma la firma la cita a la cuarta dimensión a las diez de la mañana quinta avenida nos vemos en la quinta avenida en el boulevard san mateo en el décimo piso a las diez de la mañana ahora solo un ejemplo para preparar esta escritura que vamos a presentar santo evangelio son san juan capítulo 18 versículo seis y como les dijo yo soy yo soy volvieron atrás y cayeron en tierra bueno 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 no estoy no estoy seguro que esto es la escritura más adelante no es el versículo seis es más adelante el treinta y seis disculpen el versículo treinta y cinco dice pilato respondió soy yo judío tu gente y los pontífices te han entregado a mí que has hecho respondió jesús santo evangelio según san juan capítulo dieciocho versículo treinta y seis mi reino no es de este mundo mi reino donde yo gobierno mi esfera de influencia no es de este mundo si de este mundo fuera mi reino mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos ahora pues mi reino no es de aquí dijo le entonces pilato luego rey eres tú respondió jesús tú dices que yo soy rey yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad todo aquel que es de la verdad oye mi voz vemos aquí mi reino no es de este cosmos de este mundo de este universo que es cosmos cosmos en el griego la forma de describirlo con más detalle es el sistema el sistema del universo entrelazado o sea con el tiempo y el espacio es decir el hecho de que todo sigue el orden de las leyes que forman esta creación que son guiadas y limitadas al tiempo o sea el sol o sea el sol nunca se desaparece pero cuando gira el planeta tierra hacia el sol el sol pues amanece en el oriente al escurecer porque recuerden que estamos girando mientras otros objetos giran mientras giramos alrededor de otros objetos entonces círculos círculos ciclos ciclos es decir esa naturaleza es ese gobierno el gobierno del mundo físico está limitado por tiempo y tiene sus limitaciones tiene sus estatutos y decretos el sol amanece y escurece y el siguiente día es lo mismo las estrellas o sea salen de noche de día no se ven o sea el río los ríos corren a su dirección nunca deciden ah hoy voy a ir por otro camino al menos que el hombre ejerce influencia o haga pues corrupción ahí pero o sea las temporadas vienen pasan y regresan todo de acuerdo al cosmos al mundo al universo al orden de este sistema mundial el jesús cristo no es de este mundo de este cosmos vemos aquí vamos a finalizar con el libro de la revelación ahora esta presentación es para establecer fundación o base para presentar acerca de donde vamos a explicar esto con el capítulo 8 de hechos de los apóstoles utilizando a Felipe y el eunuco etíope y como se relaciona en el tiempo presente nosotros somos traductores no solamente de lenguas pero lo más importante traducimos la palabra a vida de acuerdo al espíritu de profecía en este tiempo eso es algo muy importante que entender convertimos estas palabras en vida las describimos y las asignalamos las diseñamos las designamos a su lugar apropiado a su manifestación con toda claridad no porque somos algo pero porque fuimos forzados por la fuerza de la trinidad la primera la original entonces vemos aquí la razón que dijimos eso es porque se va a dividir este estudio a más presentaciones y con toda sinceridad les aconsejamos que si ven este video que lo continúen que continúen el próximo en relación a lo que hemos dicho para que entiendan pues mejor de hecho yo aconsejaría que todos los videos los vean uno en orden si es posible pero no no se limiten a eso porque Jehová Dios sabe cómo trabaja y qué trabaja en su obra que es superior a la capacidad que tenemos nosotros de entender siquiera qué es lo que él sabe así es que finalicemos con el libro del apocalipsis como se refieren a él comúnmente nosotros preferimos decir libro de la revelación porque revela verdad es decir capítulo 10 versículo 6 y juró por el que vive para siempre jamás que ha criado el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él que el tiempo no será más pero en los días de la voz del séptimo ángel de la perfección del mensaje cuando él comenzare a tocar la trompeta abrir su boca a través del hombre el misterio de Dios será consumado revelado perfeccionado como él lo anunció a sus siervos los profetas y la voz que oí del cielo hablaba otra vez conmigo y decía ve y toma el librito abierto de la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra bueno vamos a pausar ahí pero es lo que es interesante dice aquí tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré devoré serpiente y era dulce en mi boca como la miel y cuando lo hubo devorado fue amargo mi vientre lo que es Shalom